Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues voy a enseñaros aquí una cosilla rápida, una de las técnicas más básicas del trial y que nos puede ayudar para aprender muchas cosas luego a largo plazo. Y es simplemente cómo aprender a subir a pedales un bordillo. Lo primero que tenemos que hacer, una cosa muy básica, es apoyamos la bici para ver la distancia y ponemos una marca justo donde termine la rueda para tener como un punto de referencia de dónde empezar. Entonces yo pongo aquí el palo y yo sé que tengo que colocar la rueda delantera ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, nos colocamos con el pedal que aguantemos mejor el equilibrio justo donde los palos y lo que vamos a hacer es, damos este pedal con el derecho es con el que vamos a levantar la bici y luego con el otro es con el que nos vamos a impulsar para ir. Entonces hacemos, bueno, levantamos con el derecho y nos lanzamos para volver. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle like al vídeo y dejadnos en los comentarios ideas para próximos vídeos, para más técnicas en las que aprender. Hasta luego chicos.